Ahí está Cristiano Ronaldo ahí, ¿eh? Dale, ¿cómo quedó? ¿Qué cosa? ¡Dale! Segundo parretido ¡Ah! Se va a tirar a la segura el tiro, ¿eh? ¡Ah! ¡Manifón! ¡De blanco! ¡Mi pesadilla! ¡Manifón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Arángulo! ¡Hola, hola! ¡Mira, juntas, juntas! ¡Mario Alberto, el matador! ¡Qué pese! ¡Viene un partidazo! ¿Qué tal, Fernando? Si es realmente un partido muy emocionante ¿Viste? ¿Qué te parece el partido, Mario? Con lo que hay en la cancha Tiene que ser espectacular El jugador es excelente, con mucho talento Por eso te decía El jugador es el que juega ¡Mira! ¡Se acerca y crea peligro! ¡Se acerca y crea peligro! Que bolasso! ¡Se acerca y crea peligro! agarra y le pega de volea charles cortado cortado el circuito ahora está buscando apoyo oh Alexis Alexis cortado Alexis un enredo 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 si nada, vamos a conseguir oh pero donde la chinchas vamos a ver lo mató con espacio sube los barrios con pesas mira, mira la cara con disparo, tampadón del arquero se la jugó la verdad eh no, mira el giro no, mira el giro no, mira el giro joint target de nuevo no, mira el giro no, mira el giro está al sol el arco jaja, que guay no, mira el giro se ha equivocado el trablado ahora es el contrario el que tiene la pelota es una necesidad laRS no, mira el giro se puede acelerar un pelucho que guay no, no y que es la correspondencia que tiene que perder amarillo uno todo todo hot ¡Arkiro! ¡Adiós lanzamos un campeonato! No sabe tirar un tiro libre ¿De qué estaba pensando? Digo, porque se le fue la pelota sin presión Fini Lang Romain 22,86 La final La chimbomba que cambia de dueño La que murió Dale, dale, dale Esquita Pesadillas ¡Ahhh! Vamos, Puyol Tiene la humildad, vamos a romper Deja Xavi Martínez Jaime Martínez Cuando lo dejaron sin pelotas, sin ganas Sin vergüenza Una mierda, Piquetito Una gran intercepción de pelotas ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Viva, po! ¡Hijo de puta! ¡Shhh! ¡Que se está enojando con los jugadores! ¡Rubben! ¡Uhhh! ¡Que buras! ¡Penalti! ¡Ahhh! ¡Rubben! ¡Uhhh! ¡Que buras! ¡Penalti! ¡Que buras! ¡Que buras! ¡De picotón! ¡Jajaja! ¡Rubben! ¡Veo que el portero estaba adelantado Mario! ¡De picotón es penal! ¡Es que ya saben lo que van a hacer con la pilota en los jugadores! ¡Aranquilo ya lo había visto adelantado! ¡Se la picó fenomenal! ¡Un gol que tiene que ver con el parque! ¡Para el parque! ¡La cancha solo hay un equipo! ¡Ese es una buena pelota! ¡Ese es una buena pelota! ¡Esta es Jordi Alba! ¡No lo dejas pasar! ¡Se queda con la peor! ¡Hijo de...! ¡Shhh! ¡Rubben! ¡Vaya duelo! ¡Vaya duelo! ¡Vaya duelo! ¡N' otra vez! ¡Institut! ¡J'xn! 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 ¡J'x! ¡ёлlante dekun! ¡Este quiere un mierda! ¡Ese es cruel! ¡No hay defensa para meter la pierna! ¡Pcha! ¡Cucha! Oh, no puede ser un tiro ¡Uy! ¡Madre de hoy! ¡Dios mío! ¡Buerra este millón! ¡Usa su historia, digamoslo! ¡Tope! ¡Chucho! ¡Chucho! ¡Tengo bien en la primera parte! ¡Oh! ¡Muchas dificultades para seguir el juego! ¡Parece que estuviera desaparecido! ¡Cero tiro a puerta! ¡Cero tiro! ¡Nada! ¡No he visto la izquierda! ¡Ha sido una dominación tremenda! ¡Chucho! ¡Tú ha sido! ¡Peluta de Dani Alvarez! ¡Dios mío! ¡Se ve izquierda! ¡O sea! ¡Dios mío! Este partido... ...moves y... ...entras silicona! ¡Ou! ¡Cantado! ¡Ahhh! ¡Ya! 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 ¡No, no, no, no! ¡Es un bomboso! ¡Muy buen anticipo de balón! ¡Aleisi! ¡No puede! ¡Aleisi, disculpe! ¡Shhh! ¡Ya arrancó el choque con la pelota! ¡Dibujela, maestro! ¡Cuándo no! ¡Aleisi! ¡Aleisi! ¡Oh, me cagó! ¡Aleisi! 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 ¡Tomas Müller! ¡4-0! ¡Eres 5x1! ¡Eres 5x1! ¡Eres 5x1! ¡Aleisi! 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 ¡Qué abro en la pelota! ¡Oh! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Mira tremendo bolazo! Elixir 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 ¡Oh! ¡Mira! Elixir 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 ¡No! 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 Elixir 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 ¡Ay! ¡Y de Robe! ¡No! Se le pasa como si... Y sigue Puchol Puyola Iniesta Pasa la chucha Y se viene un lateral No es la mierda No, cortaremos El jugador recibe apoyo Ah, voy a ver Por ser así Ay, que pasó ¿Qué pasó ahí, eh? No lo vi ¡Ah! ¡Riveri! ¡Ah! ¡Ah! Se ajustan todos en un lado Para abrirle el huevo al más lejado Buscando espacio ¡Le pega! ¡Le pega! ¡Le pega! ¡Le pega! ¡Que sea 1-0! ¡Vamos! ¡Vamos por 1! ¡Vamos por 1! ¡Que sea 1-0! ¡Esperar,KO! ¡Tuelle! ¡Le pega! ¡Vamos! ¡Ay, mira! ¡ bloody! ¡Tiro libre con Guster a R pérez! ¡Como está! ¡Vamos por! ¡Vamos y a ooooh oh oh ah oh 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 Echando el contadolpe y ahí interviene la posibilidad de la contra Mira lo tazón Muy buena pregunta al pie del compañero como debe ser, se está asociando Ah, huele mijito Alexis, y se avanza en todos Aquí puede haber peligro ¡Oh! ¡Excelente la reacción de la defensa! ¡Urala hueván! ¿Ah? No está viendo el partido, mira, es Müller ¡Se abre el paso y puede ser una oportunidad! ¡Muller se equivoca! ¡Y hay quien es el paso filtrado que no llega! ¡Ya! ¡Mucho no! ¡No me voy a matar! ¡El falda ya! ¡Niega la busqueta! ¡No me voy a sentar y me está rindo! ¡Siniro 4-0! ¿Vosotros no se hace? ¿Sabe esa es chilena? ¿Ah? ¿No se hace? ¿No se hace? ¿No se hace? ¿No se hace? ¿Lo que quieren es un espacio? ¿Se abre? ¿Le pegó un chacatón? ¿Es la tarde ya parece que tiene que ir? ¡Ah! ¡Oh! ¡Me derrís! ¡Se falta! ¿Vas a salir un espacio? ¿Eh? ¡Ah! ¡No se hace un espacio! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que están preparando algo atento! ¡Apapiar el tiro! ¡Ai me salto en la barriga! ¡Sabi! ¡Ai sentiera el piso fuerte! ¡Pelota de Dani Alves! ¡Qué buen paso! ¡I founde Dani Alves! ¡Con el partido! ¡Aparece! ¡Pelota de Dani Alves! ¡Pelota de Dani Alves! ¡Ni sin quiera uno! ¡Pelota de Dani Alves! ¡Y así de lento! ¡Se lo paso! ¡Pelota de Dani Alves! ¡Pelota de Dani Alves! ¡Qué bueno! ¡No si loXT! Muchas gracias a nombre de todo el equipo de producción Fernando Palomo se despide A nombre de Mario Alberto Kimpys Hasta la próxima ¿Le vas a caer el arquero? No Ah, ni esta